El Proceso de Selección El Proceso de Selección El Proceso de Selección El Proceso de Selección Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, hoy como nunca el pueblo de México nos está observando. Nunca se había interesado en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y hoy, gracias al esfuerzo que hemos hecho desde el Partido del Trabajo, todos los ojos están puestos en esta decisión. Es un momento clave, es un parteaguas para la revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Es fundamental. ¿Cómo podríamos ir a nuestros distritos a explicarle a la gente que votamos por el PRI, cuando en todas las campañas electorales una consigna es ni un voto al PRI ni un voto al PAN? Cuando hoy todavía está la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin aclarar. Cuando la red de corrupción de Odebrecht se hizo desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, PRIista, dándole sobornos al PAN por 6 millones de dólares al PRI y al PAN. Los senadores 68 millones, los diputados 58 millones, alguien que estuvo ahí muy honorable en la presidencia recibió 6.8 millones y fue candidato a la presidencia del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. El compañero presidente hoy en la mañana se manifestó como ciudadano en contra de las maniobras. ¿Cómo se le llama a que cuatro diputados del PRD se sumen a las filas del PRI para darle mayoría si no es una maniobra burda, vulgar? Los cuatro diputados del PRD van a estar 15 minutos en las filas del PRI, luego se regresarán al PRD, pero van a cargar toda la vida con esa vergüenza de haber sido PRIistas por 15 minutos. Para robarnos la presidencia de la Cámara de Diputados que en derecho nos correspondía, porque nosotros llegamos a esta Cámara con 61 legisladores, Morena con 192, Acción Nacional con 81, el PES con 56 y el PRI con 45. El revolucionario institucional no tendría legitimidad para subir de ese número, ganó sólo nueve distritos de mayoría. El pueblo lo repudió, lo mandó a un lejano tercer lugar en la elección presidencial y al quinto lugar de legisladores en esta soberanía. ¿Por qué va a presidir la Cámara de Diputados? ¿Por qué va a presidir una pandilla criminal que remató el patrimonio nacional, que endeudó al pueblo, que masacró, que empobreció a la gente, que nos llevó al segundo lugar de pederastas del mundo? Es terrible lo que estoy planteando y podría irme largo. Compañeros, compañeras, tengo aquí cuatro expedientes de compañeros de Morena que firmaron para pasarse a nuestra fracción parlamentaria. Y está Manuel López, al cual le agradezco de corazón su apoyo, que podría estar aquí también en estos cinco expedientes y seríamos más que los que presentó el PRI para legítimamente presidir la Cámara de Diputados. Y no los presentamos porque hemos cuidado a Morena, porque hemos cuidado la Junta de Coordinación Política, porque contrario a las campañas que nos han hecho, hemos sido y seguiremos siendo unos aliados leales. Perdón, diputado, perdón. Les ruego, compañeros, compañeras, respeto al orador. Adelante, diputado. Porque somos y seguiremos siendo aliados leales de la Cuarta Transformación. No vamos a romper la coalición Morena, PT, PES y Verde. No la vamos a romper. Vamos a seguir apoyando con todo al compañero presidente López Obrador, como ha sido nuestra característica y nuestro esfuerzo. Efectivamente, a nosotros no nos mueve la ambición. No queremos un cargo. No queremos una representación. Les digo a los que se han estado burlando que esta historia no ha terminado, que falta la votación. Y no veo cómo los compañeros de Morena le den un solo voto al PRI, a la pandilla criminal que fue mandada al basurero de la historia el primero de julio de 2018. Pero les digo más. Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta. Con eso me siento muy orgulloso. Estoy en el corazón de la gente. Estoy en su respaldo. Estoy en su presencia. Estoy en sus pensamientos. Estoy en sus oraciones. Y estoy con ellos. Me juego la vida por este movimiento. Nos jugamos todo lo que somos y lo que tenemos por la transformación del país. Y vuelvo a reiterar, sin ningún empacho, sin ninguna duda, es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, compañeros y compañeras. El proceso de lo que estamos viendo en este momento señala que debe de hablar durante cinco minutos un representante de cada grupo parlamentario. Durante cinco minutos y van en el orden del grupo parlamentario que menos diputados tiene al que más tiene. Es por ello que estamos viendo precisamente que ahora le toca la palabra al PRI. ¿Cómo llegan a este momento? Esto está ocurriendo en este momento en la Cámara de Diputados. Está sucediendo ahora que están a punto de votar los legisladores la fórmula propuesta para dirigir precisamente la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esta fórmula tiene a la periodista Dulce María Sauri como la presidenta propuesta para presidir esta Cámara. De hecho, te muestro la actualización justo de cómo ha quedado la composición de los grupos parlamentarios hasta este momento. ¿Que puede todavía cambiar? Sí, porque están las votaciones aún y pueden anunciar ajustes todavía. Pero esta tabla es de la Cámara de Diputados. Es una tabla ofrecida por la misma Cámara. No son datos que yo haya tomado de otro lado, sino son justo los datos oficiales. Y establecen que llegan de esta manera. El Morena está en primer lugar con 251, lo cual en el nocturno de ayer, por cierto, antes de continuar te mostré los artículos de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados que establece cómo se define al presidente de la Jucopo y al presidente de la mesa directiva. Así que me brinco el tema de las leyes. Morena 251 tiene mayoría absoluta, conserva la Jucopo bajo estos números. El PAN en segundo lugar, que es quien deja la presidencia de la mesa directiva. Y el PRI. El PRI ha quedado en el tercer lugar con 50 diputados. De hecho, estos 50 diputados, el tener esta cifra ha sido gracias a este comunicado que estamos viendo en pantalla, en donde el PRI anunció hace unas horas que había nuevos legisladores que se incorporaban. Le están anunciando a la presidenta de la mesa directiva actual, a la panista Laura Angélica Rojas, que se suman, los vemos aquí en Negritas, Antonio Ortega Martínez, María Guadalupe Almaguer Pardo, Abril Alcalá Padilla y Jesús de los Ángeles Polmó, se suman a la bancada del PRI. De tal forma que esta tabla que veíamos, que vemos ahora en la versión anterior, estaban empatados el PRI y el PT con 46 y ahora han subido los PRIistas a 50. Obviamente esto implicó que el PRD perdiera 4. Y implica que conserven justo la presidencia de la mesa directiva. Con base en ello es justo el reclamo de Gerardo Fernández Noroña de cómo es posible que los del PRD hayan cedido diputados a los PRIistas, que sean PRIistas de un momento, para justo darle al PRI la presidencia a la mesa directiva. Noroña todavía no ha declarado perdida esta batalla. Todavía considera que hay mucha batalla que dar en los próximos minutos. La misma ley orgánica establece que una vez que se hace esta presentación, estas propuestas, lo que continúa, lo que sigue ahora es votar. Los 500 diputados deberán votar esta planilla, la cual está presidida por la PRIista Dulce María Sauri y que también conlleva como secretarios a un representante de cada grupo parlamentario. Algo que hay que destacar, el PT no presentó ningún representante como secretario justo en protesta por considerar que no le corresponde una secretaría, sino que le corresponde la presidencia. Entonces, necesitan los 500 votos y, perdón, dos terceras partes de los 500 votos. Y me regreso a los números porque esto está bastante interesante y es lo que acabábamos de escuchar de Noroña, que señalaba a ver cómo le van a hacer para que los molinistas le den este apoyo. Estamos viendo justo la conformación en este momento. Necesitan dos terceras partes. Estamos hablando de que el PAN, el PRI... Bueno, de entrada, Morena tiene 251 diputados, tiene 251 votos. Si hablamos de dos terceras partes, hacen falta 234 votos para que se apruebe la fórmula encabezada por el PRI, en donde la PRIista Dulce María Sauri es la presidenta. Y me regreso ahora sí a los números. El PAN, que tiene 78, el PRI, que tiene 50, Movimiento Ciudadano, que tiene 27, y el PRD, que tiene 8, suman en este momento 166 votos. Aunque el PRI sea la tercera fuerza política, no tienen los votos de respaldo necesarios para tener las dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados. Los votos necesitan 168 votos que deberán salir de Morena, el PT, el PES o el Partido Verde. Podríamos obviar que del PT no van a salir. Probablemente del PES tampoco. Del Partido Verde puede que salgan, pero el verde estaría aportándolo mucho 13. Es más, sumemos el PT, el PES, bueno, el PT no, sumemos al PES y al Partido Verde. El PES y el Partido Verde suman 37 votos. Necesita la oposición 168 votos. ¿Esto qué significa? Para que esta fórmula presentada en este momento en el Pleno sea, se elija, sea una realidad para que el PRI presida la Cámara de Diputados serán necesarios los votos de Morena. Necesita la oposición, ya hice la sumatoria de todos juntos de el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD necesitan 168 votos que deberán de venir sí, podrían votar todos los del PES y todos los del Verde pero deberán llegar obligatoriamente, sí o sí, de Morena. Y eso es por ello que acaba de decir Noroña que, pues, duda que Morena le vaya a dar esos votos para que el PRI se quede con la presidencia de la mesa directiva. Esto es lo que acaba de decir Gerardo Fernández Noroña. Todo apunta a que Morena sí le va a dar los votos lo cual va a ocurrir en los próximos minutos. ¿Por qué existe esta posibilidad? Mario Delgado, antes de que empiece esta sesión que acabamos de ver, bueno, parte de lo que acabamos de ver Mario Delgado ofreció una conferencia de prensa hace aproximadamente 45, 50 minutos. Una conferencia de prensa en donde ha dicho que Morena va a votar como dice la ley. Si la ley dice, le toca a la tercera fuerza legislativa y la tercera fuerza legislativa es el PRI pues va a votar en favor de quien le corresponda. Escuchemos lo que dijo Mario Delgado hace unos minutos. Tenemos muchos casos, muchos ejemplos en el pasado donde otras fuerzas políticas dominantes hacían lo que querían y cambiaban la ley a su antojo para repartirse las posiciones. Nosotros no lo vamos a hacer por más importante que sea el cargo primero están los principios y hoy el acuerdo en la Junta es que se va a respetar la ley y corresponderá al grupo parlamentario del PRI hacer la propuesta de la vicepresidencia. La planilla que se va a someter a la consideración del Pleno la encabeza la diputada Dulce María Sauri Rancho primera vicepresidenta Dolores Padierna segunda vicepresidencia Javiera Suara de Acción Nacional tercera vicepresidencia Sara Rocha del PRI y leo los secretarios y secretarias María Guadalupe Díaz Avilés de Morena Karen Michelle González del PAN Marta Hortencia Garay del PRI el PT no va a hacer ninguna propuesta Julieta Macías Rábago de Movimiento Ciudadano Héctor René Cruz Aparicio del PES Lindiana Elizabeth Bugarín del Partido Verde y Mónica Bautista Rodríguez del PRD Justo lo que les comentaba todo apunta a que Morena sí le va a dar los votos a la fórmula actual ya lo anunció Mario Delgado van a respaldar esta fórmula que Gerardo Fernández Noroña pues confía que Morena no va a votar mientras estoy haciendo este video ya le tocó la intervención a Morena en la Cámara de Diputados en la sesión que está en este momento y han justo ratificado su postura en este momento ahorita te muestro la participación pero después de los pronunciamientos después de los pronunciamientos vienen entonces la votación será una votación en donde tendrán que decir si están en favor o en contra de la configuración justo de esta pues de esta propuesta encabezada precisamente por el PRI escuchemos lo que dijo el diputado de Morena hace apenas hace apenas tres minutos ciudadanas y ciudadanos legisladores quiero en primer lugar decirle al diputado Romero Hicks que los integrantes del grupo parlamentario de Morena lo son por decisión y convicción propia absolutamente todos y de ello no tenemos que darle cuentas a ningún otro partido absolutamente a ninguno segundo lugar quiero recordar que la sobrerepresentación en esta cámara está puesta en la constitución por un acuerdo que tomó el PAN con el gobierno priista hace ya muchos años que durante muchos años el PAN se ha representado sobrerepresentado en esta cámara jamás hizo la crítica hasta ahora es la norma impuesta por la derecha unificada durante muchos años muchos muchos quiere decir pues ya demasiadas décadas hemos luchado contra la antidemocracia priista pero también contra la antidemocracia panista poco a poco conforme la izquierda iba avanzando en México se fue creando el PRIAN y el PAN se convirtió en algo muy parecido y llegó a gobernar pero no hubo alternancia pero no hubo alternancia la alternancia es la que estamos viviendo en estos momentos superando el engaño de una alternancia que no lo fue y no estamos en condiciones ahora mucho menos de estar recibiendo reclamaciones reclamaciones o lecciones provenientes de las derechas que han sido arrolladas por el voto popular muy recientemente uno de los grandes compromisos ven la falsedad de las derechas critican y reclaman tema pero no a su orador sino al orador que viene aquí a decirles de que están hechos y que es lo que hicieron en toda su historia en contra de la democracia y de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo mexicano señores y señoras legisladoras Morena ha llegado a esta cámara con el compromiso de hacer valer el estado de derecho tan mancillado durante tantas décadas por los partidos que han gobernado antes nosotros no somos como ustedes hemos venido aquí a respetar el estado de derecho y a crear un nuevo estado de derecho unas nuevas leyes que eso es justamente lo que hemos estado haciendo los partidos de la cuarta T y todos los diputados y diputadas que se han sumado a los proyectos de la cuarta transformación y eso es lo fundamental vamos a tener que modificar claro esa absurda ley orgánica que hicieron ustedes con el PRI señores del PAN que hicieron ustedes con el PAN señores del PRI para empezar mesas directivas de dos terceras partes para empezar solo un año para empezar todos los medios a través de los cuales se ha maniobrado y maniobran ahora mismo faltaba más que no lo fueran a hacer en los términos de una ley hecha para eso y lo que necesitamos en esta cámara es una legislación y a eso nos comprometemos para acabar con los viejos maniobrismos el compromiso con el estado de derecho es firme totalmente de parte del grupo parlamentario de Morena muchas gracias la participación del morenista se enfocó a responder a las críticas del PAN no hubo palabras dirigidas para el PT porque las palabras ya están dichas por Mario Delgado Morena está dispuesta a votar en favor justo de esta propuesta que encabeza Dulce María Sauri por el PRI salvo que ocurra lo contrario un arrepentimiento o una votación en secrecía de desobediencia a lo acordado con su coordinador y que los diputados decidan no aprobar esta fórmula y que no tenga el PRI las dos terceras partes de la votación para quedar en el frente de la Cámara de Diputados entonces lo que ocurrirá será alargar este proceso hasta el próximo 5 de septiembre la mesa directiva actual permanecerá justo vigente y será el próximo sábado cuando tenga que hacerse una nueva votación y se necesite esas dos terceras partes de las votaciones en tanto no parece ser ese el escenario pero se resolverá en los próximos en los próximos minutos la sesión está en ese momento en vivo en el canal de la Cámara de Diputados vayamos a verlo muchas gracias por seguir este video y no olvides como siempre reventar el botón de like nos vemos al rato 11 y media 11 y media de la noche un saludo y un saludo Gracias por ver el video.